¡Oh, lúvulo, límite, no más! ¡Eres surdos de colores, ¡el imperio, lindaria! ¡Ses surdo, límite, noche! ¡La libertad sublime! ¡Mierda para las auroras, ¡de siempre y siempre luz! ¡La humanidad entera que entre todas las firmes comprenden las palabras del que moría en la cruz! ¡Oh, gloria, límite, no más! ¡Oh, lúvulo, límite, no más! ¡Oh, gloria, 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 límite, no más! ¡A las dos, cartas a Harrison! ¡A las tres, cartas a Harrison! ¡A las cuatro, dejémonos de vainas! ¡A las cuatro y treinta, corazones de fuego! ¡A las cinco y treinta, NN! ¡Quédese con lo mejor de nuestra programación! El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia El siguiente programa lo presenta RTBC Sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV Desde la tierra del sol naciente 100 determinados atletas han aceptado el desafío de convertirse en Guerrero Ninja